Música 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 En disani fue inélami Eh, 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 esta ita ni camino Mungona matuebe, grega, mungona matuebe Iranda jita ita ni chamilo, kunjani matuebe Iranda jita ita ni chamilo, kunjani matuebe Iranda jita ita ni chamilo, mungona matuebe Hebe, hebe Ambrayamina, kunjani maseme Ni se utiliza todo loco, ozama bonita Nipu, ay, y ma febeza muena, su nis y coro fe la nina Si pone ligamos, su tachichina, le so corame Me enamora, si amina, le so ca una chomita Nipu, ay, y ma febeza muena, su nis y coro fe la nina Si pone ligamos, su tachichina, le so corame Corame, corame, corame Eh, 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 está ahí dan esa mino Ani kutama na mina, na mina nidatama na wena Ani kutama na mina, na mina nidatama na wena Nidatama na wena Eh, eh, mine nidatama na wena Nidatama na wena Ah, eh, nine nidatama na wena Bangona wa teta, podeiga Mangona wa teta, podeiga Jani na teta, podeiga ¡Aye! ¡Maseve! ¡Arosungu! ¡Namini! ¡Endasó! ¡Fukile milirinta! ¡Silonte! ¡Namati! ¡Pangale! ¡Aye! ¡Namale! ¡Sisigila! ¡Tanisa! ¡Ninon! ¡Jubufa! 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 ¡Sati wa mono! ¡Ufana! ¡Tamagaya! ¡Galega! ¡Niwa! ¡Inaga! ¡Inqueno! ¡Sati wa mono! ¡Ufana! ¡Tamagaya! ¡Galega! ¡Niwa! ¡Inaga! ¡Inqueno! ¡Suti el fin! ¡Nasitiriza! ¡Jupangale! ¡Iißigila! ¡Ja, gubers achieving! ¡Niwa! ¡Muamure! ¡Sala nini haa martin! ¡Kajamuso! ¡Uwamure! ¡Volv irr interruptile! ¡Niwa! ¡Inaga! ¡Inaga! ¡Hani, manwanza! ¡Luangama! ¡Lambini! ¡Kajamusu! ¡Hani, kutama la mina! ¡Namina! ¡Nadytatoma nawe ganhar! ¡Hani, kutama la mina! ¡Nemamu! Ba wa iba ya minu Ta toma na wéna Y mamo Ta toma na wéna Taitai shamino Ta toma na wéna Y mamo Ta toma na wéna Taitai shamino ¡Suscríbete al canal!